Un tráiler volcado en el kilómetro 155 Ruta al Atlántico-Aldea Santiago-Hualanzacapa complica el paso que se habilitó esta mañana tras el colapso del puente Santa Rosa-Mayuelas. El Ministerio Público presentó en la audiencia sobre el caso Rede, el bodegón que ingresó maíz de contrabando a Guatemala, un diagrama sobre la forma que operaba la estructura, además tiene 20 escuchas telefónicas que implican a los sindicados. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos informa que la tormenta Matthew ya se convirtió en huracán en su paso por el Caribe. Las previsiones apuntan a que el fin de semana vire al norte y tome rumbo a Jamaica, Cuba y Haití.